¡Niños y niñas! ¡Bienvenidos a esta aventura submarina en Nueva Zelanda! Estamos en Ocau Bay y aquí está el Kelytarton, un mundo submarino y de encuentro antártico, ubicado exactamente frente al centro de la ciudad de Auckland. Bajamos unos pocos pasos y de pronto era como si habríamos entrado en un túnel transparente debajo del mar. Habían tantos peces que no sabíamos a cuál mirar, unos jetones y otros escurridizos. De lado y lado del túnel los habitantes del mar nos llamaban la atención. ¡Miren la casita de ese pez casi rectangular! De pronto vimos que un escualo apagó la luz haciendo clic con su colita. Era el director de un show dedicado a los ecuatorianos asistentes. Salieron los tiburones vivitos y coleando con todas sus aletas completas. Los tiburones aquí son tan apreciados que los consideran como una obra de arte. Son una maravilla deslizándose en el agua. Más allá nos encontramos con unas primitas de los tiburones. Ellas también son escartilaginosos. Nadan agitando sus aletas pectorales como si fueran dos alas y estuvieran volando. Su forma circular y aplanada son las rayas. Solo dos familias de ellas poseen aguijón venenoso. ¡Miren esta! ¡Es enorme! Debe medir unos dos metros y debe pesar unos siete quintales. Nuestra compañera Jessica quedó estupefacta del tamaño de la raya. Pese a que existen otras que llegan a medir hasta nueve metros. Continuando con nuestro paseo, nos encontramos con un pez disfrazado de payaso. Tenía cinco marchas hacia adelante y un retro de alta velocidad. Parecía que habíamos llegado a alguna fiesta porque todos los peces estaban con coloridos y brillantes trajes. Nos parecía que este pintadito la boca era el organizador de todo porque daba envidia hasta los peces más engreídos que se habían vestido de oro. Más allá nos encontramos con los caballitos de mar que necesitan de tres días para moverse un solo kilómetro. Ellos son otros peces marinos que viven entre las algas. Y cosa rara son los machos quienes llevan a las crías en sus pequeñas barrigas. La primera historia que nos contó este amistoso pirata es que la Antártida se encuentra en el polo sur del planeta. Y que allí, en el mes más cálido, la temperatura no llega ni a cero grados centígrados. El pirata nos mostró esta máquina de coser con la que se hacían abrigadas prendas en ese entonces. Y esta que es una pesada cámara fotográfica hecha de madera con la que se realizaron las primeras fotos de la Antártida. Y dentro de estos estuches de cuero seguro viven unos cuantos fantasmitas que se pasean por el museo. Pero como son invisibles... Aquí está tocando uno de los fantasmas que cuida este salón que corresponde a la época de los años 1900 de la vieja Nueva Zelanda. ¿Se imaginan cuando no se veía la Antártida? En ese tiempo hubo valerosos expedicionarios que arriesgaron sus vidas para ir a descubrirla. Se pusieron ropa muy abrigada, calzaron sus botas y se fueron hacia el sur. Por eso, en este pequeño museo se recuerda a esos bravos exploradores del continente helado. Voy a convertirme en la estatua de un viejo expedicionario de aquellos que fueron a la Antártida para ver qué es lo que dice la gente o qué es lo que hace la gente que me ve. ¡Viva la Antártida! Y ahora, un viaje a la propia Antártida, un continente cubierto con hielos de hasta 4 kilómetros de altura, donde la fauna y la flora son muy escasas por las condiciones extremas del clima. Nos vamos a bordo de un snow car, es decir, un carro para viajar sobre nieve. Apenas nos pusimos en movimiento y ya ingresamos en un tramo oscuro que desembocó en un túnel de hielo con movimientos circulares. Nos agarró el pánico. Está volteando, se está volteando. Pero para calmarnos, enseguida aparecieron unos atléticos que nos hicieron ver la vida de otro color, con sus piruetas bajo el agua. Los pingüinos rey o pájaros bobos son uno de los poquísimos animales que han logrado adaptarse a vivir en extremas condiciones de temperatura. Durante el primer mes de nacido el pichón, uno de los dos padres permanece con el jovencito, mientras el otro va a pescar. Los pingüinos vestidos de frag nos hacen pensar que la vida es una fiesta, donde todos debemos cuidar de todos, y ojalá todos, sin faltar nadie, podamos seguir viajando a esta arca de nueve que es nuestro planeta. Y al finalizar ese paseo nos vamos a llevar un pingüino a casa, para recordar que este simpático animalito solo vive en el polo sur. Gracias. 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 Gracias.